¿Quién es este tipo? No sé, porque si vos tuvieras confianza, bueno, puede entrar en un chiste entre ustedes, pero no. ¿Pero qué me vio? ¿Qué onda para hablar así? No lo conoces. No tengo ni idea de su nombre, de su apellido, ni quién hace. Pero aparte, ¿qué mierda hace? Aparte viendo quién es, menos diverso. Para Juan Mirabelli es actor, es amigo de Moria, es el que, no sé si se acuerdan, que trascendió el audio de Estoy acá con Coco, con Aditivos, con todo, me arregarchan, se lo mandó a este chico, mucho chongo como nunca, y él tiene una obra con Franco Torcha y en esa obra están haciendo un espectáculo. Bueno, y dentro de ese contexto... A mí Franco me cae súper bien y lo conozco. Este chico, la verdad que no tengo ni idea, me parece un maleducado. Él tuiteó recién, hace un ratito, que es fanático tuyo. Dice que me trata de petera, sin nota. Yo creo que no te trato de petera. Yo no creo que te trato de petera. Yo creo que él venía hablando, por lo que entendí recién, no quedó rato y quemada, desde las seis de la mañana despierta. Pero digo, recién hizo, viene para acá, viene como muy Marixa Tutonito. No ponganlo. No como petera, ¿entendés? A mí me dio esa sensación. Como que hablaba que después la mina iba a tener como otro carácter, otra cosa. No siento que te haya dicho petera. Capaz que me estoy confundiendo. A vos te molesto. Claro. Yo lo tomo como petera y digo, viste que su vida le pasa. Horrible. No, no, por supuesto. Es una falta de respeto igualmente hablar así de una mujer. Sí. También en el medio de un kilómetro, un colón que un presidente, porque el que quiere escuchar, escucha lo que quiere. Me quedo en medio de un quilombo, de un puterío barato, berreta. ¿Cómo es tu relación con Moria? La verdad es que yo no le debo nada a nadie. ¿Cómo es tu relación con Moria? No, yo he trabajado con Moria. ¿Bien? ¿Te ha llevado bien? Sí, súper bien. Hemos trabajado en Chile, hicimos Moria Banana después en el 9, en el año, bueno, nada, ochentoso todo lo mío. Pero súper bien. Lo que pasa es que, bueno, me parece que no va, ¿viste? Igual Moria va para luego que se le canta ir en el momento que se le canta. Ah, ¿sí? Moria es así. ¿Es veleta? O sea, a lo mejor te saluda, a lo mejor no te saluda. Igual a mí me chupa un huevo todo. La verdad es que me chupa todo un huevo. Pero esto me molestó. Moria también. Es que, la verdad es que, ¿por qué me tiene que importar alguien? No, 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 te pregunto. No sé cómo la relación. Se ríe. Pero no se ríe de los nervios de lo que dijo el hombre. Moria. No, como diciendo, ay, mirá lo que dice esto. Moria, Moria. Moriosa, ¿de qué? No, Moria se reía. A ver, no nervios literal. Con ganas, no con nervios. No, no sé cómo lo que dijo. Disfrutando. Eso es una risita de disfrute. Te estaba delirando. Me chupan huevos, yo sé muy bien quién soy. Voy con la frente bien en alto. ¿Pero hubo algún choque, alguna cosa que hiciera que ella pudiera disfrutar de eso en particular? Yo creo que es su personalidad. En algún momento seguro. Le dio risa. Pero no hubo ningún problema en usted. No, pero el año pasado... Mira, cuando me pudo dar con la salada. Mirá dónde está Marisa ahora en la salada, pero con mucha honra. Ah, ¿te tiró? Sí, hace muchos años. No sé en qué programa tiró. Ah, qué turrita, Moria. Ella, y creo que con la barbiera y las dos hablamos, dice, pero mirá, no sé qué dijo una. No, es verdad, ¿eh? No sé qué dijo una y ella sale, pero mi amor, ¿viste con esa cosa que tiene superioridad que se puede creer? Pero mi amor, ¿qué le pasa a esta? Mirá dónde está la salada, mi amor. En la salada, pero con los bolsillos llenos, mi vida. Una cosa maravillosa. Una cosa, yo creo que... Dame vuelta, dame vuelta, vas a ver lo que se me cae. Sin hacer cosas que hicieron mucho. Se me caen pijas, se me caen billetes. ¡Qué lindo! ¡Feliz! Está enojada, Maric. Ah, que me trataron de pedera. Peterística. Acá está la peterística. ¿No será que Moria te pega por esa vez que hiciste un comentario medio choto con Pampita y Moria cuando se pelearon? Pampita y Moria. ¿Se acuerdan? Sí, fue un escándalo, no hice ningún comentario, simplemente di una opinión del puterío que se armó. Y bueno, capaz que de ahí viene que te... ¿Qué había dicho? No recuerdo. ¿Qué dijiste vos, Maric? Cuando se pelearon, digas que sea choto. Yo no me acuerdo. Cuando se pelearon, ha jurado. La negra se acuerda todo. Es horrible lo que pasó, pero no dije nada malo. ¿Qué dijo? ¿Qué dije? ¿Cómo te acordaste? No, me acuerdo de esa situación. La tapita dice, no tengo memoria. De golpe sale la bola de cristal. Pero eso fue el año pasado, chicos. No me acuerdo hace 15 años. Pero no me acuerdo. Del año pasado. Pero que estabas del lado de Pampita en ese caso. Claro. Cuando se pelearon Moria y Pampita. Me pareció de cuarta todo, no estoy del lado de nadie. Ah, las dos de cuarta. Moria por lo único que tendría que estar enojada alguna vez en la vida, en el año ochenta y pico, cuando hicimos teatro en Chile, que ella me prestó un vestido que me lo tuvieron que obviamente achicar completamente. Yo me quedo medio dormida en el camarín, porque me habían puesto una estufita, hacía mucho frío en Chile, estuvimos mucho tiempo. Y de golpe cuando me dice... ¿Lo estás tratando de gorda? ¿Eh? No, lo estás tratando de gorda. No, ella es grandota, es inmensa. Es alta. Es alta. No, pero vos decís, hay que achicar el vestido. Yo me pisco caminando, ¿no? Estás diciendo ballena Moria y no corresponde. Y sí. En absoluto. Pero si lo está diciendo, feudal edad. No seas malo, porque yo no me quise pelear con Cami y Mayán, porque estaba tranquilo, estaba de buen humor. Pero si vos decís, hay que achicar el vestido. Es una chica grandota también. Nasa, es una chica grandota, son imponentes. No me digas gorda, Marisa, cortada, de verdad. ¿Quieres que me retire? Dejá de decir que gorda, peorra. Y van agregando y agregando. Yo no entiendo desde lo pequeño. Moria, ¿cuánto mide? Dos metros. No, 80. Pero si vos decís, hay que achicar el vestido. Yo entiendo que lo tratás de gorda. ¿Para qué lo decís? Yo te voy a decir una cosa. Si vos me pones al lado de Moria, chicos, se ríen cuando me pongo al lado de ustedes. Dicen, mirá qué chiquitita que es Marisa. Imagínate yo al lado de Moria. Pero no hace falta este comentario. Sí, porque capaz que se enojó lo que está diciendo Marisa. Yo estoy explicando lo que me pasó con el vestido de Moria. Me lo achicaron porque obviamente yo no tengo un metro noventa. O sea, mido un metro sesenta y apenas como rascuñando las piedras. ¿Y entonces qué pasó? ¿Se lo quiso poner eso? Entonces, me pongo el vestido, me lo achican porque me faltaba un vestido. No sé por qué, coño, me faltaba un vestido. Y estoy en el camarín relajada. Hacía frío en los teatros, a veces hace mucho frío. Ahora, uno de Moria te van a poner. No, pero era divino dorado. ¿A quién se lo pones? Me pusieron una estufita. A ver, así te ponían una de Carmen. Yo me quedo adormecida en la estufita y se me empieza a quemar el flipo. Se lo quemaste, Marisa. Se lo quemé. Se lo quemé. ¿Cómo lo hizo a propósito? Y salía al escenario y dice, Marisa, Marisa, te dormiste. Salgo al escenario. Toda quemada, chapucada. Me puedo dormir en cualquier lado. Todo bien. Y me dice Moria, ¿qué pasa? ¿Se enojó? ¡Ay, se quemó! ¿Se enojó? ¿Se enojó? Sí, le dio una cosa así como... ¿Qué pasó? Igual ya no le servía si te lo habían achicado todo el vestido. No, porque te lo hacen superficial así, después lo harías. Pero acá todo se achica y se agranda. No, no, obvio. ¿Vos decís que guarda rencor de ahí? No, no sé. Es como para decir algo. Ah, ok. Pero no tiene por qué guardar rencor conmigo porque yo nunca hice nada. Siempre tuvieron buena relación, digamos. Siempre tuvimos buena relación. Yo iba a la casa que tenía ya en Chile o el departamento. No me acuerdo qué era. Comíamos ahí. ¿Compartieron algún hombre? La nena era bebé. ¿Compartieron algún hombre? No. ¿No sabés? No, no, no. En absoluto. No, no, no sabés. ¿Cómo sabés? Ningún hombre. Era yo, sí, con una pareja en un momento. Éramos muy amigos de Carlos Sexton. Íbamos a comer con ella. Muy bien, claro. Siempre tuve buena relación. Ok, ok. Pero lo que no me pareció bueno esto es que ya ignore, se ría carcajada, ¿viste? Están a la mente. Que no lo corrigió, que no lo ubicó. No te gustó. ¿Y vos qué pretendías que diga? Ay, no, con Marisa no se meta. No, no, con Marisa no. No, pero que diga no. No digas eso a una mujer. Vamos, la negra. Pero era la gracia de lo que estaba diciendo. No, lo que pasa es que depende cómo uno tome las cosas. A mí me molestaría que hablen así de una mujer delante mío. Esto demuestra que Laura Uffal tiene razón. Este streaming es... Yo lo estaba pensando. Carada. Te juro. No, este no quiero decir eso. Pero Laura dice que nadie tiene contenido. Y bueno, este tenía un contenido horrible. No, pero igual qué raro que un chico como él sea machista. Uffal porque no hace su streaming y se deja de hinchar también. Machista, mi chino. Hizo, hizo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, hizo con Gastón. Ah, que era Gastón el conductor y ella la cedera. Ahora lo están haciendo. Ah, sí, eso. Sí, mira qué suerte. Pero es lindo el streaming. Hay que saber manejar. Es un audio. Marexa, alguien cuarto. Antes que hablamos de Juanpi, él en fines de febrero tuiteó que vos lo habías bloqueado de Instagram y que no entendía por qué. Y seguramente habrá dicho otra guarangada, si no sé quién es. ¿Lo bloqueé? Yo bloqueo todo lo que me dice. ¿Lo bloqueaste? Es que no sé quién es. Tenemos el tweet ahí del... Lo habré bloqueado si dijo una pelotudez mía. Claro. Yo la verdad no me meto con nadie. Sí, si lo bloqueaste. Lo bloqueaste. Yo acepto todo, pero la falta de respeto nunca la voy a aceptar. Bueno, fuimos a buscar al que te trató de petera y a Moria también que se rió de eso. Pero vamos a ver primero al desubicado que trató así a Marix. Juan Pablo, el otro día te estábamos mirando en el stream con Moria Kazan y nos pareció que tuviste una frase desafortunada cuando pusiste a Marixa Bali como ejemplo de no tiene que ser una petera como Marixa Bali. Vamos por parte. Primero que nada, Marixa para mí es el oráculo. Es de las personas más importantes por las cuales yo prendo la televisión todos los días porque sé que está ella. O sea, desde ya todo mi honor y respeto y cariño hacia ella. Ahora. ¿Recordás la frase? No la recuerdo exactamente, pero bueno, en el momento en el que yo le contaba de la energía que tenía ese personaje que hice yo para un video en YouTube, que cuando se me ocurrió la primera vez dije, bueno, que era como una persona que era muy arriba, muy así, medio Marixa Bali o una cosa así habré querido decir, pero jamás... O sea, hablabas de look, de personalidad. Claro, pero jamás refiriéndome a que Marixa es petera, ni que no es... Todo lo contrario, no para nada. Igual reconoces que Marixa se puede sentir ofendida por lo que vio ella. Exactamente, sí, por supuesto, cualquiera se puede sentir ofendido por lo que quiera y si se sintió ofendida le pido millones de disculpas, no puedo creer tener que estar pidiéndote disculpas Marixa porque te amo. Bueno, pero en ese momento también se veía a Moria Kazan riéndose, como que la situación quedaba como que se estaban riendo de Marixa. No, para nada, para nada, de ninguna manera, de ninguna manera y no sé si vieron toda la entrevista, Moria no paró de reírse en ningún momento porque nos divertimos mucho juntos, porque la pasamos bien, porque somos amigos de muchos años y qué sé yo, entonces... Es más, vi toda la entrevista y como que tu frase venía de algo que te había dicho Franco Torcha, como que vos decías que Franco te dijo, pero no tiene que ser una petera como Marixa Bali. No, 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 no. En ningún momento cuando nosotros delineamos ese personaje, la nombramos a Marixa, ni tuvimos ningún tipo de referencia de Marixa para nada. Fue algo más del momento cuando yo le quise explicar a Moria de la energía de este personaje que tenía que... que era muy arriba, que podría haber dicho Marixa, podría haber dicho Moria o podría haber dicho Susana, o sea, mujeres muy divinas y muy arriba. Pero no, nada, nada que ver, nada que ver con nada de que tenga que ver con ofender mucho menos a una mujer y mucho menos a Marixa Bali, que para... Yo veo la televisión solamente por Marixa Bali y por Marcela Tauro, son mis dos oráculos. Está como medio con tiempo libre. Sí. Mirá, gracias por venir a la tarde, que tenía la tarde bastante libre y me la entretuviste. Bueno, pero entendés que en los tiempos que corren a veces uno tiene que tener cuidado con cómo se expresa y Marixa está en vivo. Sí, sí, sin dudas. Hay que tener mucho cuidado. Está todo demasiado sensible, o sea, nunca me imaginé que iban a terminar viniendo de LAM a tener que aclarar esto. Por eso, si hay que aclararlo, pedir disculpas, lo hago una y mil veces justamente con ella. Para mí es muy particular la admiración y el respeto que le tengo. Sí, hay que ser muy cuidadoso y hay que saber pedir disculpas también, porque por más que no te quise ofender, si te sentiste ofendida o si sintió que nos estábamos riendo de ella, para nada, todo lo contrario. ¿Vos bailabas los temas de Marixa? Obvio, los sigo bailando. ¿Sabés alguno? La cachaca, es la cachaca, el ritmo tropical. Cachaca, cachaca, cachacaca. Bueno, parece que la respetas en serio. Obvio. Bueno, vamos a ver qué dice Marixa, gracias. Por favor, Marixa, si me mandás un mensajito o algo diciéndome... No, vos le podrías mandar, que sos el que le faltó el respeto según ella. Bueno, te voy a... Sí, y si me lo contesta, lo enmarco. Lo enmarco, lo hago, lo llevo al bronce. No, en serio. Gracias, Juan Pablo. No, por favor, gracias a vos. Juan. No le creíste, no le creíste nada. No, puedo creerle que se haya dado cuenta que se mandó una cagada, pero que era totalmente los de peteras para mí y que la otra persona se estaba riendo y disfrutando del momento. No entendí que los dos se rieron. No cabe duda, no cabe duda. Es más fácil de desacargo, sí, y nos rimos de la cachaca. Que después alguien le haya dicho la verdad que estuviste desubicado o alguien le haya hecho ver la realidad, la verdad que estuvo patético, si tanto me admira tratarme de peteras, no me parece que sea lo conveniente. Yo ya estaba preparando una cartita de documento. Ah, sí. Sí, sí, porque lo que pasa es que... Me gusta. Porque durante mucho tiempo me fumé muchas situaciones y perdoné y los dejé pasar y yo me fui de viaje y me fui... ¿Para los dos? ¿Para olvidar? ¿O para el señor? No, para el señor, porque no le iba a mandar a la otra una carta de documento y me iba a decir porque te reías de mí. Ah, la va a enmarcar. Sí, es verdad. ¿Eh? La va a enmarcar la carta de documento. No, 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 igual lo voy a evitar porque la verdad que no vale la pena. Está bastante cara la carta de documento. Sí, y demorás tiempo en ir hasta el correo. Yo acepto el perdón, acepto, la gente se puede equivocar, pero bueno, tenlo presente, viste, que no está bueno. Ni el joda ni el chiste, seguir utilizando a la mujer. A ver qué dice la otra, porque la fuimos a buscar a la otra también, a Kazan. A ver qué dice. Cortito, porque se armó una polémica el otro día en tu streaming con Juan Pablo Mirabelli. Hicieron como un chiste de Maric Zavalli, que no seas petera, lo hizo él, pero vos te estabas riendo mucho. No seas petera como Maric Zavalli. Pregúntele a Juampi. Ya le preguntamos. No está mal ser petera. ¿No lo tomás vos como un insulto si te lo dijeran a vos? No, Juan Pia, no, ¿qué? Amo, soy master, papi. Sos como una condición del putón patrio. Pero, obviously. Aminamos a Lavalli y Juan Pila Dora, es icónica. Somos todos putones. Pero entendés que una mujer se pueda sentir ofendida si le dicen eso. No, una mujer sí, pero no sé, qué sé yo. Estamos todos más allá, chicos, por favor. Año, no sé. Aguante las peteras, chau. Gracias. ¿Por qué cierra la puerta del teatro? No hay nadie que la cierra. Se remonta, se remonta como al pasado, como a nuestras obras de teatro, ¿entendés? Bueno, como diciendo, una mujer sí que lo tiene que ver con el ambiente, pero como que en el ambiente está todo permitido. La verdad que me molestó. Las del ambiente son todas peteras. ¿Me molestó? No, no, no. Eso está queriendo decir Moria, ¿no? Sí, dijo, acá en el ambiente no nos vamos a asustar. Ella lo pone como un calificativo admirable el hecho de serpiente. Claro, máster dijo eso. Por suerte, en la moda no. Moria lo pone así. Bueno, en la moda, mirá, Matilde. Y no, si no hay un hetero. Pero hay empresarios. ¡Qué buena! Hay empresarios. ¿Querés que te hable? De los que hacen los desfiles en la rural. ¿Qué dice? Hoy hablaron de mí en un desfile. Ahora vamos a ir a ese caso. Pero quisieras decir algo de la señora, de la otra. No, o sea, nada. Lo toman con tanta liviandad que no se puede decir nada. ¿Viste cuando todo es inimputable? No se puede decir nada. Yo la aprecio a Moria. Trabajé muchísimos años con ella. Y la verdad que lo tomo tan en joda que hasta me cayó sin pará. Igual Moria también se ha ofendido varias veces cuando le dijeron cosas. Sí, sí. Pero bueno, lo toma con mucho humor. Debiera entender un poco. Le ha pasado hasta en el bailando. Incluso cuando le decían cositas. Igual lo tomó con mucho humor y eso me cae bien. Y mandaba carta de documento. ¿Ah, sí? No, la arritó. No se acuerdan. Que le hizo juicio cuando se metió con Sofía y con ella misma. No me acordaba eso. No era solo con Sofía, era con las dos. Ahí se calentó y le mandó carta de documento. Obvio. Y todo se arrastró y le pidió perdón y no sé qué. Y bueno, después con el tiempo se solucionó. Pero bueno, cada uno le ofenden cosas distintas. Obvio. No, seguro. Y aparte me parece que está bueno resaltar la situación. Y que vean que realmente a mí me molestó. Está bien. Claro. ¿Por qué te molesta tanto? Pero por esto lo venimos discutiendo. Yo no lo quiero enmarcar en los streamings, sino en general. Cualquiera dice cualquier cosa en las redes, en el streaming, en la tele y todo pasa. Hay cosas que molestan y no está habilitado decir todo el mundo. Y si lo hacés, te tenés que hacer cargo, pedir disculpas o no, o seguir la batalla si querés. Pero aparte yo creo que la base está en lo que dijiste vos, Ángel, que no son amigos. No me decían. Yo creo que me tengo que bancar. Es un chiste, no sé. Pero no tenemos la confianza, tranquilo. Y aparte que yo no soy una mina que va por la vida haciendo chiste de ese tipo. Nada, porque yo me canso, soy petera. Nunca digo ese tipo de cosas. No lo habilitás. Yo tengo mucho límite y sé hasta dónde llegar. Muy bien. En mi vida y con otras personas. Sí, sí, sí. Es mi forma de manejarme la vida. Entonces no me gusta que se sobrepasen algunos límites. Sí, no sé eso. Porque vos decís, ¿por qué te molesta? Claro, ¿por qué te molesta tanto? ¿A vos no te molesta, Fer? Si te viene un tipo y te dice, está petera de Fernández Iglesias. Claro. No, no, me molestan más otras cosas. Claro, bueno, pero a cada uno le molesta otra vez. No tiene por qué ser. Porque eso, ya todo el mundo sabe que si no podés ser real. Entonces... ¿Qué no podés ser real? ¿Que seas buena petera? No, soy buena petera, pero digo que ande, ande por todos lados. No, pero después lo escuchas, se repite, queda. Si no pones un... Aparte era un calificativo en una época muy despectivo, ¿no? Esta petera. Pero aparte, ¿por qué te lo tenés que bancar? No, no, por eso, pero en una época, y yo la entiendo a ella, era muy despectivo que a una mujer la trataran de petera. Ah, si vos eras vedette. No en el lugar donde lo pone Moria. Si vos eras vedette, yo cuando era vedette me tuve que, no sé, fumar un montón de situaciones, ¿viste? Mismo por cel, cómo trataba a las chicas, cómo te trataba. Sí, 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 mucho. ¿Viste? Desde el control te gritaba barbaridades. Entonces, uno a veces se tiene que por otra situación o porque era otra época, otra vida en ese momento. Te blindás. Que todo se permitía y vos te tenías que callar, que era el hazme reír del cómico, que siempre la broma era sobre la mujer, sobre la vedette. Llega un momento que dices, señores, hasta acá llegué. O sea, ahora voy a hablar porque realmente estoy podrida en situaciones así. No podés porque el contexto te lo permite. Pero me acuerdo cuando Carla Conte decía, no, no quiero que me corten la pollerita. Todo el mundo se quedaba como diciendo, pero cómo. Claro, qué raro esto. Y ahora entendemos que estuvo bien. Pero lo que dice ella, que también había muchas cosas que sucedían y nuestra cabeza estaba acostumbrada a que era así. Sí. Entonces vos nos punabas por cambiarlo. Todo normalizado. Porque estaba normalizado, claro, se trataba así a la mujer. Naturalizado. Y como lo dice ella, en el teatro pasaba en todos los ámbitos. Pero si vos decías algo, te decían, pero si estás en bola, si sos vete, no te venís a quejar. Tapate, taca que otra cosa. Siempre la culpa la tenías vos. Sí, sí, sí. Y entonces me parece que hay que poner las cosas en su lugar. Pero no solo porque ahora estamos con otro contexto, sino porque ahora no me interesa más nada la vedette, nada. Entonces también siento que no perdés un laburo. En ese momento podías perder un laburo que te venga y te digan, che, no la contrates a Maric Zavalli porque no le podés ir culo, teta, esa, estúpida. Porque mira lo que te decían a veces en el teatro. Yo trabajé con Marroni y era súper respetuoso, un hombre que siempre mantuvo un código. Y estaban los otros también. Impresionante, después los otros que te bardeaban y que siempre era un ninguneo, como decías, me tengo que fumar esto. Más allá del ninguneo también había maltrato a veces a los artistas. Había gente que maltrataba, no vamos a usar nombres ni nada, pero los insultaba, les decía barbaridades. Sin embargo, la gente se la fumaba, viste. Perdón, todo el chiste de este chico es machista, porque esa cosa de que haya mujeres que vayan a... Lo dijimos así, que es machista. En la situación, él estaba defendiendo a Flor Peña de esa misma palabra que en su momento le dijeron cuando fue a la quinta de Olivos en la pandemia. Flor se enojó. ¿Cómo? Hasta lloró. Hizo un descargo en el programa con el día al medio del día ante el EFE. Porque tenía todo Twitter. Bueno, de ahí sale la palabra. Sí, horrible. Ese descargo que hizo Flor. Bastante irónico igual, ¿no? Estás en el 7.